Hola amigos, les habla y les saluda a sus amigos de siempre, Benny, Benny Lancar, la villa de los teclados. Un saludo para todas mis amigas y todos mis amigos del Facebook, del YouTube y donde quiera que me estén viendo en todo el mundo. Un saludo desde aquí, desde mi hermoso Tabasco. Para ser exacto, estamos aquí en el estudio de grabación de mi amigo el ingeniero Héctor Javier Cárdenas Arao. Así que estamos aquí en el estudio de Promesa Récords. Promesa Récords. Estamos ya finalizando en este momento la grabación del disco número 26. Así que de buenos días más ya estará listo, ya estará la venta. Entonces ya estamos finalizando, damos gracias al creador, a nuestro Dios Todopoderoso que nos da la salud, nos da la vida, nos da todo. Así que, amigos, recibo un saludo a sus amigos de siempre, Benny Lancar, la villa de los teclados, a toda mi gente bonita, a todo el que me esté viendo, le mando bendiciones. Así que un saludo, Dios me lo bendiga amigos, y estamos aquí en Promesa Récord, en Villahermosa, Tabasco, México. Benny Lancar, solo para ti. ¡Chao! ¡Gracias!